A falta de 100 días para el inicio de la Eurocopa, que se disputará el próximo verano en Polonia y Ucrania, la gran fiesta del fútbol continental comienza a calentar motores con actos de todo tipo, como el despegue del globo aeroestático con la forma de la Copa Henri Delanois, el trofeo que recibirá el campeón que recorrerá los próximos meses los cielos de las ocho sedes. Una Eurocopa en la que España, vigente campeona continental y mundial, intentará convertirse en el primer equipo en encadenar dos títulos de manera consecutiva. ¡Gracias!